En las horas de la mañana se dio a conocer una importante noticia dentro del campo político, en el que líderes de diferentes campañas al Consejo del Partido Cambio Radical manifestaron no sentirse identificados con el candidato a la alcaldía de su partido, así con el ingeniero Héctor Copete. Para el ingeniero Héctor Copete es gratificante que su hoja de vida y sus propuestas sean elegidos por los líderes políticos del distrito. Gracias. 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 Gracias.